Soy Rafael Perresteilor y el DRETE, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de nuestra universidad. Vamos a presentar el libro Memoriales, Desiertos y Reflexividad, Estudios sobre el Acontecer. Este libro, digamos, es mi último libro que he escrito, es un libro de autor, y trata sobre los últimos trabajos de campo que hice en el norte de Sonora, en el desierto de Sonora. Y una buena parte se basa en fuentes orales, y que trata sobre el cotidiano de la vida en el desierto. Pero también hay una segunda parte del libro que va a tratar sobre la migración de la gente que vive del desierto y migra hacia una ciudad. Gracias por ver el video.